Hola, soy el profesor Luis Maravilla, licenciado en Lenguas Modernas, egresado de la Facultad de Lenguas de la UAP, y te quiero invitar a nuestro curso de Inglés Básico número 4, donde veremos contenidos como contables e incontables, presente simple y presente continuo, así como su uso en conjunto. También veremos pasado simple y seguiremos abordando las cuatro habilidades del idioma inglés. Te espero en nuestra clase, síguete cuidando mucho, nos vemos pronto.